Había hablado con uno de los compañeros de ustedes, lo que le mencionaba yo es actualmente las denuncias que tuvieron fueron dos dos denuncias en las que los vecinos o los habitantes que estaban cerca del bordo los manifestaron obviamente a la tala de los árboles nosotros obviamente tenemos que atender todas las denuncias que nos llegan a la oficina lo cual se hizo, se mandó inspectores para que revisaran la situación como estaba allá cuando llegaron los inspectores ya no estaban las personas talando los árboles pero obviamente si estaban los indicios de todo eso como le mencionaba a los compañeros de ustedes nosotros obviamente eso está en un suelo federal hay divisiones en las cuales nos competen a nosotros lo que se hizo, lo que se procedió fue, se habló con los migrantes, se les dijo las cosas que pueden y que no deben de hacer ellos argumentaban obviamente que estaban cortando solamente los árboles que estaban secos pero pues a final de cuentas ellos no saben quién para decir si están secos o si están verdes entonces lo que nos corresponde a nosotros es dialogar con ellos, decirles que pueden y que no pueden hacer y si siguen reincidiendo y siguen tomando las mismas acciones que han tomado hasta ahorita nosotros ya levantaron un reporte y nosotros damos parte a la autoridad federal para que ellos tomen las acciones correspondientes a ellos mira nosotros ya pasamos los reportes este, ya sabemos, ya no creo, es que mira, nosotros hablamos con Profepa, los Profepa no dijo que era Sila nosotros mandamos los reportes de las dependencias que nosotros que nos corresponden, exactamente, que corresponden nosotros mandamos los oficios ya ellos serán los correspondientes en ver qué acciones van a tomar ahí si los van a sancionar o van a hacer alguna detención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!